Y con una semana que empieza muy cargada, la verdad nosotros el lunes tratamos de, obviamente, contarlo del día, pero también ir viendo qué estuvo pasando el fin de semana. De hecho, ¿se acuerdan que el viernes nos preguntábamos qué iba a pasar con la milicia Wagner que estaba avanzando hacia la frontera con Polonia y con Lituania? Y sucedieron cosas, ahora las vamos a comentar, porque en estas últimas horas también hay declaraciones. Pero arrancamos, sí, por la guerra en Ucrania, porque tuvo todo tipo de declaraciones que la verdad que vuelven a poner al mundo con varios interrogantes. Con esta imagen, este es un edificio de departamento, miren cómo quedó en el centro de Ucrania, en la ciudad del presidente Zelensky. Lamentablemente murieron varias personas, entre ellas una niña de 10 años y su madre. No es la primera vez que se ataca a esta ciudad. Por el lado de Rusia dice que ellos no atacan objetivos civiles. La pregunta, bueno, entonces es quién bombardea, ¿no?, estos edificios. Así que, bueno, hubo varios ataques. Les diría que en estas últimas horas Rusia incrementó los ataques en distintos puntos del país, pero el bombardeo que sobresale por la intensidad, por la cantidad de muertos, tiene que ver con la imagen que estamos viendo, ¿eh? Lamentablemente, y una guerra que por momentos muestra situaciones muy complejas, que les decía, las vamos a ir desarrollando a lo largo de estos minutos que tenemos para compartir con ustedes. Y quien estuvo hoy, miren cómo quedó, ¿no? Uno habla acá de los muertos, de los heridos, pero estamos hablando de decenas de personas que se quedan en la calle, ¿eh? Porque eso quedó totalmente destruido, ¿no? Bueno, pues, vamos a ir desarrollando a lo largo de estos minutos.